El municipio de las Carreras de Fuerza, Chuquisaca, como destino paleontológico al confirmarse que alberga huellas de enormes dinosaurios como los que se encuentran en Calorco y Maragua. Presuntamente estas huellas tuvieran una antigüedad de más de 80 millones de años. Activamente se tratarían de huellas de dinosaurio, sin embargo la mala calidad de los sedimentos portadores, ya la erosión, hace de que sea un poco dificultosa poder darle la morfología y además poder indicar a qué especie se trataría. Sin embargo, manejamos una hipótesis de que podrían tratarse de huellas de heterópodos, tal cual se había encontrado en la localidad de San Lucas hace también unos cuantos años atrás. El investigador también dio a conocer que no solo se encontraron huellas de dinosaurios, sino también varios objetos fosilizados. Algunos otros restos, como por ejemplo de algas estromatolitas, se han encontrado restos de peces y también una gran cantidad de gasterópodos, unos pequeños invertebrados que nos dan cuenta de que esta zona sería una ingresión marina hace unos 80 millones de años atrás. De acuerdo a una investigación preliminar, este yacimiento ya descubierto sería todavía virgen y guarda un inmenso potencial para la investigación paleontológica. Se incrementa el potencial paleontológico, pero lo que también a nosotros nos preocupa es que no se cuenta con el recurso humano para hacer los estudios, por lo cual tenemos que nuevamente solicitar apoyo a gente, amigos de afuera, con los que actualmente tenemos un convenio entre universidades para hacer estas investigaciones. La investigación de estas huellas en la actualidad está a cargo de la Universidad de San Francisco Javier Lechuquisaca, colaborado por expertos internacionales.